A María Ramírez la conocimos hace unos meses en una situación muy distinta a la actual. Por aquel entonces disfrutaba de sus entrenamientos al aire libre, ya que además de dedicarse a la enfermería, a María le apasiona el deporte y sobre todo correr. Además, en su tiempo libre se dedica a la divulgación de contenido relacionado con su profesión a través de sus redes sociales y su blog. Estos días su nombre aparece en los medios de comunicación como una voz autorizada para advertir de las fake news. Los bulos hoy en día con las redes sociales alcanzan un poder de difusión muy importante y debemos estar atentos para poder localizarlos y neutralizarlos. Ni beber agua caliente a 27 grados ni el aceite de sésamo o el humo de los petardos va a matar al virus, pero hay más. Dicen que beber orina de bebé neutraliza el virus o beber agua caliente también neutraliza el virus, pero cosas tan serias y tan graves como que hacer VAOS minimiza los efectos respiratorios de esta enfermedad. Creo que es una afirmación bastante seria porque no es verdad ni tiene ningún tipo de evidencia científica o como que pasar un secador caliente por la ropa va a neutralizar el virus si está en la ropa. Bien, creo que es importante que los profesionales sanitarios estemos en redes y estemos atentos a todo este tipo de información que va surgiendo cada día y que sin duda va a seguir surgiendo para poder demostrar y poder demostrar con evidencia científica que todos estos bulos no son verdad. En su labor como enfermera recomienda unos consejos para no dejarse engañar por falsas noticias que pueden poner en riesgo la salud de las personas. También debemos estar presentes para educar a la población sobre dónde buscar información fiable y contrastada con evidencia científica sobre este tema. Es importante que la población sepa buscar información en fuentes fiables. Fuentes fiables como por ejemplo y en primer lugar el Ministerio de Sanidad. También la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que está en castellano y que también actualiza sus datos día a día. Pero también podemos consultar los datos de nuestras comunidades. Y luego ya a nivel profesional podemos consultar nuestros colegios, el colegio de médicos, el colegio de enfermeras o el colegio de farmacéuticos. Aquí también publican todos los datos actualizados y de manera científica. Sobre la vacuna, María explica por qué cabe esperar como mínimo un año. Ahora mismo están en fase 1 de estudio en humanos, es decir, que están demostrando la seguridad en las personas. Tienen que pasar a la fase 2, que es demostrar la seguridad y la eficacia de la vacuna. Y después a la fase 3, que es demostrar que es ya la fase de la venta. Con lo cual va a tardar entre 12 y 18 meses. No se puede ir más rápido con respecto a la vacuna porque tiene que pasar por todas esas fases. Porque por encima de todo está la seguridad y la eficacia, la seguridad de los pacientes y la eficacia de esta vacuna. Sin duda, cuando la tengamos, recomiendo encarecidamente a toda la población que se vacune, no solamente de este virus, sino de cualquier otro virus o bacteria, porque las vacunas salvan vidas. Existen diferentes vías para denunciar falsas noticias, pero gracias a los consejos de enfermería podemos prevenir y evitar visitas innecesarias a los centros de salud que estos días hacen un sobresfuerzo para atender a las miles de personas que sí están infectadas.